Hoy Toni Kroos cumple 34 años, sí, apenas 34 años, algunos capaz pensaban que era un poco más grande, pero no, apenas 34 años Jugadorazo, crack absoluto, crack pero en serio, a veces capaz un poco infravalorado, con un palmarés extraordinario Campeón del mundo, 5 champions, 1 con el Bayern Múnich, 4 con el Real Madrid, 6 mundiales de clubes, 1 con el Bayern Múnich, 5 con el Real Madrid Títulos de Copa de Liga en Alemania, en España, Supercopa de Europa, etc, 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 existe un palmarés invidiable Como todos sabemos, Toni Kroos se retiró de la selección de Alemania en el año 2021, después de aquella Eurocopa Pero en este último tiempo se ha comenzado a especular sobre el posible regreso de Toni Kroos a la selección alemana de cara a la próxima Eurocopa De momento son solo especulaciones, no se sabe qué terminará sucediendo, pero personalmente me encantaría que esto sucediera Más allá del mal momento que está atravesando la selección alemana, creo que un jugador de la talla de Toni Kroos, al que todavía le queda muchísimo por dar Aportaría bastante a esta selección alemana dirigida por Nagelmann, a la que le tocará jugar la Eurocopa en casa Así que, nada, ya veremos qué pasa, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes?